Leí Shikaun, sin duda una obra que marcó un antes y un después en la animación japonesa, con algunos de los personajes más icónicos y trascendentes de la historia, y sin duda mi anime favorito, así que sin pensarlo dos veces, he decidido realizarle una reseña a este gran anime. Todo esto comienza en una ciudad donde nadie hace ejercicio, dominada por el todopoderoso Robby Rotten, hasta que Stephanie decide irse a visitar ese lugar, esta se da cuenta de que nadie sale de su habitación, y decide conocer a los habitantes de la ciudad, Stingy, Trix y Ziggy y Pixel, el cual se enamora de Stephanie. Ah, Pixel, estás perdiendo el juego. Está bien. Stephanie decide cantar una canción sobre la importancia del deporte, cuando todo parecía ir a la perfección, Robby consigue engañar a los niños para que sigan con sus vidas de otakos. No lo hagas difícil. Ahora, ¿por qué no te sientas y no haces nada? Sé una niña buena. En eso Stephanie entra en una depresión, y decide pedirle ayuda a su tío, el alcalde, y este le dice que puede pedirle ayuda al guardián número 9, a lo que Stephanie acepta, Robby Rotten intenta detenerla, pero sus intentos terminan siendo en vano, Stephanie consigue llamar a un guardián. ¿Tú eres el número 9? No. Soy el número 10. Mi nombre es Sportacus. Soy Stephanie. Gusto en conocerte. Sportacus demuestra sus increíbles habilidades salvando a los habitantes de la ciudad de distintas maneras, pero esto provoca la ira de Robby Rotten, ya que en una ciudad en la que él era considerado un dios, ahora sería simplemente alguien más del montón. Ellos no arruinarán la incita. Yo me encargaré de eso. Así que decide tenderle una trampa a Sportacus, en la que termina cayendo la alcaldesa, y esta termina siendo rescatada por Sportacus, al ver la crisis en la que se encontraba la ciudad, Sportacus decide quedarse a proteger a sus habitantes, frustrando de esta manera cientos de los planes de Robby Rotten, pero este sería el comienzo de una eterna rivalidad. Los detendré, aunque sea lo último que haga. Así. Lazy Town será aburrida para siempre. Este anime cuenta con 79 episodios y una banda sonora hecha por el mangaka Magnus Scheving, el cual a su vez le da voz al carismático Sportacus, dentro de los mejores planes hechos por Robby Rotten, en mi opinión se destacan, la vez en la que fabricó un perro robot, cuando llamó a sus versiones de otros universos paralelos, la vez que consiguió invocar a su stand, cuando consiguió duplicar la identidad de Sportacus, la vez en la que fabricó a Roboticus Sensei, cuando hizo que Sportacus se convierta en un niño, la vez que se convierta en un niño. La vez que se convirtió en un pirata, y la vez que consiguió meterse en la computadora de Pixel. Pero alguna vez te has preguntado cuál es el último plan hecho por Robby Rotten? Este plan ocurre en el episodio número 79, la trama de este se basa en que Stingy consigue una pirámide, pero se dan cuenta de que esta estaba incompleta, a lo que Robby decide comprarse una con la idea de atrapar a Sportacus, pero él no se esperaba que Stingy estaba pasando por ahí. ¡Wow! ¿Esa es una pirámide? ¡Oh no! ¡No es una pirámide! ¡Es solo un triángulo! Luego de esto Stingy les cuenta a sus amigos sobre la ubicación de la pirámide, en lo que comienza su nuevo viaje. Mientras tanto Robby Rotten decide entrar a la pirámide, y dentro de esta elabora su malvado plan. Tengo que fingir que estoy en peligro, ay ayúdenme, 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 y Sportacus estará corriendo, yo alaré la palanca, saldré, la puerta se cerrará, y él quedará atrapado dentro de la pirámide para siempre. Pero en lugar de llegar Sportacus, los niños llegan a la pirámide, a lo que Robby decide disfrazarse de guía y pedirles que se vayan, mientras que los niños le piden a Robby que les dé una guía. Bueno está bien, les daré un tour VIP, este es el techo, este es la pared, este es el piso, bien salgan todos, si salgan. Luego de esa excelente guía, el pendejo de Stingy no queda conforme y comienzan la búsqueda del tesoro, ignorando a Robby, el cual, accidentalmente se disfraza de una monia, Stingy finalmente encuentra su tesoro, y al momento de sacarlo el piso comienza a colapsar, lo que provoca que los niños continúen su aventura, en lo que Stingy presiona un botón que provoca que una roca gigante los persiga, y Sportacus al darse cuenta, decide entrar en acción. Los niños se encuentran con Robby, y este accidentalmente activa una palanca que comienza a cerrar la puerta, Sportacus decide salvarlos a todos a cambio de su vida, pero este último es rescatado por Stingy, el cual sacrifica su tesoro, y nuestros héroes descubren el mayor secreto de la historia, Robby Rottenera el guía del tour. Mi valoración para este anime es la más alta jamás vista en la historia de las reseñas, sinceramente he intentado analizar los puntos tanto positivos como los negativos de esta obra maestra, pero claramente es lo mejor que haya creado la humanidad, este anime todos deberían verlo ya que adapta a la perfección los hechos transcurridos en el manga, y hasta en mi opinión consigue ser una mejor adaptación tanto que la novela visual, el webcomic, y el manga original.